Frente al tribunal de tierra, se me metió un tipo a robar y me destruyó todo, todo. Ese es lo que quería, alambre, que había cosas que costaban dinero. Hay máquinas que cuestan hasta 800 mil pesos. ¿Ya me entiendes? ¿Qué se llevaron? Él no se llevó nada porque lo atrapamos. Los vecinos me llamaron y costó la luz. Destruyó todo. Yo tengo los videos y yo se los voy a mandar. ¿Tú no conoces a esa persona? No, es de Santa Ana, es un teclato. ¿Entonces los daños que ocasionó? ¿Cuáles fueron? Hay muchos daños, muchos. ¿Pero qué es lo que tú tienes ahí? Es una empresa. ¿De qué? De muebles, de colchones, muebles y tapicería. Frente al tribunal de tierra. ¿Primera vez que él penetra ahí? No, no, como cuatro veces. Por eso el sistema de este país no sirve. ¿Qué tú le exiges entonces a las autoridades? No, primeramente tiene que cambiar ese gobierno. Ese señor no tiene los pantalones para dirigir este país. De verdad, de verdad. Aquí tiene que venir una persona con deseo de cambiar los destinos de este país. De dar el empleo a la juventud. De cambiar el destino de este país. Ese hombre no tiene los pantalones. Pero dime algo, si él te ha robado o ha intentado robarte en tantas ocasiones, ¿por qué viene ahora? No, yo he venido dos o tres veces. Incluso yo puedo marcar, una muchacha que trabaja en fiscalía. Me dijo, usted si viene aquí. Yo le dije, yo vengo aquí porque yo tengo que pedir, usted no tiene nada, usted es lo que es una basura. Así mismo le dije. Pero tú te ha querido llave en contra de esa persona. Sí, yo me encargo, varias veces. Entonces ahora, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Ahora se me tiró como cuatro horas ayer, como ayer no se trabajaba y destruyó todo, 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 absolutamente todo. Si usted quiere, puede ir a negocio a mí y vean el daño que ese tipo de máquinas que le cortó los cables en la misma orillita. ¿Por qué no me han interesado el alambre? ¿Por qué no me han interesado el alambre? ¿Por qué no me han interesado el alambre?